Señor, gracias por permitirme ver otro día. Que este día sea una manifestación de tu amor y bondad. Ayúdame a ser una fuente de alegría y esperanza para quienes me rodean y a recibir tus bendiciones con un corazón abierto. Amado Dios, te doy gracias por el amor que has derramado en mi vida y por las bendiciones de este nuevo día. Señor, que tu presencia me acompañe y me fortalezca para vivir con gratitud y compartir ese amor con los demás. Gracias por ser mi luz y guía cada día. Amén. Buenos días.